Este es el pero o peral. Filmo algunas ramillas nuevas para ver en qué estado están al 6 de agosto de 2012. Acá hay algunas ramillas que se podrían cortar para hacer injertos. Este peral es el que más ramillas nuevas tiene de todos estos árboles caducifolios. El cerezo tiene ramillas, pero yo creo que si le saco 5 ya le tendría sacando demasiadas ramillas. No tiene muchas. Podría ser alguna de estas. O sea, esta es la formación del cerezo, ¿no? Podría sacarle alguna de estas. Quizá esta. Quizá esa. Tres ramillas le podría sacar. O esta de acá. Cuatro. Este es un damasco. Calculo que... Que se podría sacar de acá. A ver. Vamos a mostrarlo de lejos. Se podría sacar... Estas son nuevas ramillas, supongo. Estas están mejor, me parece. Después está esta. Tampoco acá como quemada en la punta. No sé si tiene... No sé si se llama gomosis o qué. Hay otras ramillas por acá. Y acá también. No sé si convendría cortar estas por ahí. Están buenas. Y después el ciruelo. El ciruelo... Tiene algunas nuevas ramillas acá. Esta. Ahí tiene cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco tiene ahí. Y acá tiene cuatro. Acá tiene dos pequeñitas. Venga acá en la punta. Y después falta... El... El durazgo. Vamos a ver el durazgo. Cuidado hasta acá en el jardín del frente. Vamos a ver. Uno tiene acá. Voy a poner otras ramillas. Supongo que las más nuevas son estas. Algunas de por acá Estas de arriba En fin, tienen muchas, pero hay que ver cuál se corta Gracias por ver el video